Les doy la solución en Windows 7. Vamos a equipo. Organizar. Opciones e carpeta y búsqueda. Ver. Marcamos mostrar archivos carpetas unidades ocultas. Bajamos y desmarcamos. Ocultar archivos protegidos del sistema operativo. E ocultar las extensiones de archivo. Ahora aplicar y aceptar. Vamos al disco C. Verán una carpeta requicler.bin. Solo tiene que estar la papelera de requiclaje, si hay más es que tenemos el virus. La eliminamos. Al rato volverá ella sola esta vez sin el virus. Ahora vamos la disco D y hacemos lo mismo. Listo ya no está en su PC. No desmarquen las opciones que activamos. Bueno ahora les tarigo para el pendrive, se descargan los archivos, el link en la descripción. Formate en su pendrive. Ojo. Para copiar los archivos no abran los accesos directos. Solo abran las carpetas que tienen una capa gris. Una vez formateado. Pegan los archivos descargados en su pendrive. Oc ya está hecho ahora les diré como funciona la magia XD. Tal vez los términos en los que voy a explicar no sean los más adecuados, pero, creo, son los más entendibles. Lo que sucede es que el virus intentará crear un archivo autorun.inf. Pero al encontrar una existencia con ese nombre, procederá a cambiarle el contenido. Sin embargo, el contenido es inmodificable porque es una carpeta. Así entonces, el virus se confunde y no hace el autorun. Los archivos Requicler, River, Restore son requisitos para que el autorun o código malicioso propio en la encripción del virus no nos cree una carpeta en el road con ese nombre y se copie. Es decir, otra acción del virus será crear la carpeta. Pero se lleva la sorpresa de que esa existencia ya se encuentra sentada igualmente inmodificable. Solo resta decir...